Los Ciepso Los Ciepso Sopa de agua otra vez Ahora es sopa de cuervo ¡Ay, pido un ojo! Yo dos Yo tres Y Maggie tendrá el pico Su choza se le atravesó a mi caballo Besen sus pezuñas como disculpas Ay, por favor, perdónanos, noble corcel Nuestras fosas nasales no son dignas de tu gran hedor ¿Son herraduras nuevas? Ay, mira, realmente se te ven muy bien Malditos nobles Los ciervos morimos de hambre Mientras ellos festejan y celebran Posando para tapices con sus amigos los unicornios Como si cualquier unicornio los quisiera Los unicornios son buenas personas Yo también Jovencita, esa clase de charla es antifeudal Y no la toleraré Sin el feudalismo no tendríamos esta choza Mugre abundante O mis increíbles bubones ¡Uh, uh! Los aceré después ¡Bong! Pusieron nuevas cabezas cercenadas en las murallas de la ciudad ¡Ay! ¿Podemos ir, ma? ¿Podemos ir? Es una hermosa idea ¡Oh! Y podemos llevar a mi mamá Espero que se encuentre bien en su nueva casa de reposo Las telarañas de los actres de arañas gigantes Un bosque de retiro ¿Cuál es la telaraña de tu mamá? ¡Hijo, ¿él es tú? No ¡Ay, arruinaste mi siesta! ¡Así como arruinaste la vida de mi hija! Es ella No es catimaron en Alquitrán Es el secreto para que duren las cabezas ¡Oh! Ahí está Ned Flanders ¡Ah! Siempre es grato cuando conoces a alguien Y esa es la clase de patillas que deberías usar, Homero ¡Mmm! Muy elegantes Muy, muy elegantes ¿Ven cómo las cabezas de los ricos están más arriba con la mejor vista? ¡Es tan injusto! Te dije que no critiques al feudalismo Es el único sistema que conocemos Todos tenemos que aceptarlo Y por lo tanto es el mejor El sistema está diseñado para oprimirnos Eso no es cierto En un gran país como el nuestro Una niña pobre puede crecer y ser lo que quiera ¿Una esposa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.